Casa de la mujer feliz. Capítulo 721. ¿Qué dice el señor? Kiao sobre la familia Zhao. Pero ella también quiere cara si quieres algo sin rodeos, pero es rechazado rotundamente, ¿de dónde vienes a Taiwán? Oh, mis párpados son realmente superficiales. Kiao Shuang, lo que dijo mi hermana mayor es que soy naturalmente inferior a mi hermana mayor Kiao Wei. Punto la señora. Kiao dijo a la ligera. Lezen, debes cuidarlo bien. Así es. El festival doble noveno no está muy lejos, ya que la señora. Lezen te trata tan bien, tienes que respetar a las personas, y cuando llegue el festival doble noveno, te llevaré tu hermanas para visitar la capital provincial y conocer a la señora. Lezen Kiao Wei tarareó suavemente, y con un movimiento en su corazón, se contuvo y dejó de encontrar fallas en Kiao Shuang. Sí, una chica muerta vulgar y menuda como Kiao Shuang puede complacer a la señora. Lezen Guida, y ella es naturalmente aún mejor. El regalo que la señora. Lezen Guida se dio a sí misma podría no ser tan bueno como el que le dio a ella, tal vez incluso mejor. Ella también tiene suerte, una esposa y un esposo son más caros, de lo contrario, a quien le gustaría. La señora. Kiao tranquilamente comenzó a preguntar sobre la familia Lezen. Kiao Shuang también guió consciente o involuntariamente a la señora. Kiao para que se enfocara más en Xiaomi y Lezen Kting. No sé qué clase de chispa crearán esta madre e hija cuando se encuentren con esa madre e hija. Kiao Shuang está deseando que llegue. Debido a que piensa que Kiao Shuang todavía es útil, la actitud de la señora. Kiao hacia ella también ha cambiado un poco, y casi se la puede llamar amable. Al mediodía, Kiao Shuang y Xiao Yun Yun deben quedarse a almorzar. La cocina en Fuzon llegó demasiado tarde para prepararse, por lo que el señor. Kiao ordenó a alguien que fuera al restaurante para pedir una mesa de primera clase. Saludos cordiales. No mucho después del almuerzo, cuando Kiao Shuang y Xiao Yun Yun se fueron, la señora. Kiao llevó a la señora. Kiao y a la otra familia a despedirlos en persona, llamando a Xiao Yun Yun Xiang Xu. Los dientes de la señora Ho están amargos. ¿Cómo? ¿Qué dice el señor? Kiao sobre la familia Zhao. Tan pronto como subió al carro tirado por burros, Kiao Shuang preguntó con una sonrisa. Xiao Yun Yun parecía atónito, obviamente recordando el entusiasmo del buen suegro, todavía se sentía un poco mágico y sonrió. El maestro Kiao dijo que no necesitamos para preocuparse por este asunto, dijo que la familia Zhao ha hecho muchas cosas dominantes en el pueblo de pescado y carne en los últimos dos años, y que él siempre ha querido dirigir la familia Zhao. Kiao Shuang. Punto eso es bueno, pero nos ahorra todos los problemas. Bueno, así es los dos no son tan persistentes, mientras puedan matar a la familia Zhao, no importa cómo o por qué los maten. Lo importante es que la familia Zhao debe acabar. Es bueno esperar y ver cómo el perro muerde al perro. Aunque la actitud de Xiao Yun Yun no es respetuosa y entusiasta, el señor. Kiao siente cada vez más que es bastante fuerte y diferente, y lo valora y está más satisfecho con él. Después de que se fueron, la señora. Kiao también elogió a la señora. Kiao con una sonrisa y lo elogió por encontrar un buen yerno para él. La asfixia casi se volvió negra. La señora Kiao soportó sus náuseas y agregó algunas palabras con una sonrisa, y pronto llevó el tema a la casa de Lezen. Todo lo de antes no es importante, lo importante es ahora. Mientras ahora pueda tener una relación con la familia Lezen, no hay necesidad de preocuparse por la plata. La señora. Lezenkda podría darle a Kiao un brazalete de Jade por valor de 10.000 tiles de plata tan pronto como hiciera su movimiento. Uno puede imaginarse lo rica que es la familia de Lezen y lo generosa que es. Es. Al escuchar eso, el señor. Kiao no pudo evitar entusiasmarse. Si los dos supieran que todo esto es sólo un sueño, vomitarían sangre. Si la señora. Lezen no lo hubiera mencionado, Kiao Shuan no habría mencionado a la señora. Lezen frente a la señora. Kiao. Capítulo 722. Él necesita lidiar con la justicia a la señora. Lezenkda tiene mucha curiosidad acerca de qué tipo de rarezas son estas dos parejas. No los veo. Es bueno conocer a la señora. Kiao. Con la energía de la familia Lezen, el señor. Kiao es un magistrado de un pequeño condado, y en sus ojos realmente no es suficiente. Los medios que el señor. Kiao usó en los hogares ricos como la familia Zhao en el condado de Esan no pudieron usarse en la familia Lezen. La señora. Kiao estaba hablando, Kiao Wei no pudo evitar interrumpir. La segunda hermana vive en el campo y no tiene entretenimiento en su vida diaria. Es hora de honrar tu madre, pero se niega a quitarlo, es realmente demasiado tacaño. Está bien, Weiher, la señora Kiao miró a su hija con enojo y suspiró suavemente. En realidad, no tengo mucho, pero el brazalete está realmente en excelentes condiciones. Parece un artículo de alta calidad. Si vale 10,000 tiles de plata, debería ser cierto. Si se vende, también puede ayudar al maestro. Cuando vayamos a Beijing el próximo año, también podremos tener más dinero. El maestro Kiao pensó que era lo mismo, y no pudo evitar sentirse un poco codicioso. Al final, se contuvo. La chica Xuan nunca ha visto algo tan bueno, no puede evitar darse por vencida. Hablaremos de esto más tarde. Todavía no me he conectado con la familia de Lezen a través de ellos, así que es mejor no tener problemas ahora. Cuando estaba a punto de irse a la capital, el padre le pidió un brazalete para sus pensamientos, ¿aún podría dárselo a su hija? Tan pronto como la señora. Kiao escuchó esto, supo que su esposo también se conmovió, y obviamente estaba pensando, en el brazalete. Lo sabía en su corazón y sonrió suavemente. La maestra dijo muy bien, esto no es realmente urgente. El maestro Hoia sintió, ahora tiene cosas más importantes que hacer. Originalmente, tampoco le gustaba la familia Zhao, pero solo eran unos pocos miles de tiles de plata. En cuanto a ser tan tacaño. Luego, el señor Zhao incluso se excusó para salir a visitar amigos y jugar lejos del condado de Esan para evitarlo, jeje. Ya que Shao Yunyun también quiere moverlos, bien podría tomarlos y aprovechar la oportunidad de hacer una fortuna. Originalmente, el señor. Kiao podría no ser capaz de hacer tal cosa, pero el próximo año irá a Beijing y nunca volverá aquí de que más hay que preocuparse. El señor. Kiao discutió con el maestro y le pidió que buscara en secreto las actividades ilegales de la familia Zhao. Cuando lo encontró, demandó en secreto al maestro y quería deshacerse de él de manera justa, por lo que que la familia Zhao no podía decir una palabra de injusticia. La familia Zhao ha hecho muchas cosas malas a lo largo de los años, y no es nada difícil. Cuando Shao Yunyun discutió con Kiao Xuan, supuso que el señor. Kiao usó este método para limpiar a la familia Zhao. El señor. Kiao rápidamente dejó que alguien publicara un aviso, y pronto, todos en la ciudad supieron que Shao Yunyun de Shao Ding Villaje había aprobado el examen de Huren y todavía era Hieyuan. Ha habido algunos Huren del condado de Esan, pero Hieyuan nunca ha tenido uno. Todo el condado está hirviendo. Todos preguntaron sobre Shao Yunyun, o no, ¿quién es Shao Huren? Hablando de esto, el gerente de Mingren Tang, Qin, tiene más que decir. Como buen amigo del señor. Hieyuan, el comerciante Qin habló sobre una o dos cosas sobre el señor. Hieyuan, lo que atrajo a mucha audiencia e incluso trajo la reputación de Mingren Tang. Mingwa Koyeje es más vergonzoso. Los tres señores estaban incómodos. Los tres son sólo eruditos, pero ahora Shao Yunyun se ha transformado en un Yuan comprensivo. Si se encuentran en el futuro, serán educados y educados con Shao Yunyun. Pensando que la academia huyó deliberadamente de Shao Yunyun, e incluso trató de incriminarlo antes de que se fuera pero no tuvo éxito, los tres no sólo estaban avergonzados, sino también un poco inquieto, por miedo a la venganza de Shao Yunyun. Capítulo 723. Ir o no ir los tres no pudieron evitar quejarse entre ellos por un rato, pero no tenían idea. Sin embargo, debido a esto, muchos estudiantes con buen conocimiento y buen carácter tienen dudas sobre el conocimiento de los tres, y discuten en privado que no estudiarán aquí el próximo año, incluso si cambian cuando fui a la academia en Lingxian, no podía quedarme aquí. La historia de que Shao Yunyun fue comprada por el señor. Zhao Wangwa para huir no se dice, pero no todo el mundo está claro. Es que no importa. Desde entonces desprecian la conducta de estos tres señores. Ahora está mejor. Después de que Shao Yunyun se fue, aprendió Yuan en el examen. Este caballero no sólo no es bueno en carácter, sino también en conocimiento, así que ¿por qué sigues aquí? No tiene sentido quedarse aquí. Aunque los estudiantes lo discutieron en secreto, no lo ocultaron deliberadamente, y fue imposible ocultar completamente lo que sucedió en la academia a los tres caballeros. Pronto, los tres caballeros lo supieron. Los tres estaban enojados y avergonzados, pero estaban indefensos. Los tres peleaban en secreto, y sólo podían fingir que no lo sabían. Sin embargo, no se puede esperar que el futuro de Mingwa Koyeje sea muy bueno. Los estudiantes no sólo tenían la intención de irse, sino que también discutieron ir a Shao Ding Villaje para felicitar a Shao Huren y aprovechar para pedirle consejo. No digas nada más, sólo pide buena suerte. Es aún peor que los tres señores lo sepan. Después de todo, los estudiantes no hicieron nada malo, simplemente se mantuvieron al margen. Esto no es nada, y no es imposible ser insensible y fingir que no pasó nada. Shao Jun Jun se haya quedado en la academia después de todo. Además, ellos también quieren participar en esta lotería de la suerte. Y si puedes hacerte amigo de Shao Jun Bin en este momento, si tienes algo en el futuro, puedes alejarte de su relación y pedirle ayuda, ¡qué bueno! Los tres discutieron y discutieron, y al final, sintieron que la vergüenza o algo así no era tan importante en este momento, por lo que decidieron llamar a los estudiantes para informarles y dejar que la academia se organice. Todos juntaron dinero para comprar regalos e ir juntos. Como maestros de la academia, los tres naturalmente caminaron juntos. La academia estaba discutiendo el tema de las felicitaciones, y Shao Liulan ya tenía prisa. Primero regresa al pueblo. Shao Liulan contuvo su ira y sus agravios. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. Cinco primos, ¿no dijeron que no participarían en el festival de otoño de este año? ¿Por qué participaron? No están mintiendo. Shao Liulan corrió hacia la gran sala de la familia Shao como una ráfaga de viento, cuestionando a Shao Jun Jun con enojo, extremadamente enojado. Como si Shao Jun Jun hubiera hecho algo para que se arrepintiera. La señora. Fang dio un paso adelante y bloqueó a Shao Jun Jun. Oye, Liulan, por favor sé cortés, nosotros Jun Jun ahora somos el maestro Huren, ah no, el maestro Xie Yuan. Wen Kuxin bajando a tierra, eres un erudito que no respeta a Kuxin, tendrás mala suerte, no querrás aprobar el examen en el futuro, ¿verdad? Yo, Shao Liulan casi muere ahogado. Sin embargo, existe tal dicho entre la gente, y Shao Liulan no puede creerlo. Tenía que admitir que era completamente diferente a su primo quinto. Capítulo 724. ¿Por qué está enojado? Los ojos de Shao Liulan se abrieron y no pudo contener la respiración hasta que finalmente dijo. Tía, vine aquí en ese tiempo. Pregunta, o dijiste que el primo quinto no irá al festival de otoño. Me mentiste. Kiao Shuang escuchó las dos preguntas de Shao Liulan, y casi no te reír hablar. El punto de esta persona es suficiente. No importa si su esposo va al festival de otoño o no, y él ya es Hie Yuan ahora, por lo que tendrá problemas con esto nuevamente. ¿El uso? Además, ¿por qué está enojado? ¿Qué derecho tiene para estar enojado? ¿Será que debido a que no aprobó el examen como erudito y no estaba calificado para tomar el examen del municipio, su esposo debería acompañarlo y no asistir? Si no fuera por esta mentalidad, no hubiera venido a preguntar eso, y me alegró mucho escuchar la respuesta negativa de mi suegra. Kiao Shuang no pensó que había nada de malo en engañarlo sobre este asunto. Por el contrario, se sintió muy afortunada, afortunadamente, le explicó esto a su suegra. De lo contrario, es posible que esta persona no sepa qué hacer en ese momento. ¿Dónde estaría bloqueado el señor? ¿Fan por una pregunta de Shao Liulan? Inmediatamente dijo. Oh, eso no es fácil de decir. Si Yunyun no aprueba el examen, será una pena. Si no, no lo diré en absoluto. Incluso si no apruebas el examen, nadie lo sabrá. ¿Quién sabe? Yunyun es tan competitivo. En realidad ganó el primer nombre Yeyuan jajaja. Shao Liulan. Punto. No debería mentirte, pero hay una razón. Además, no te hace ningún daño, ¿verdad? ¿Podría ser que todavía te preocupas por esto? Tu prima aprendió sobre Yuan en el examen, deberías estar feliz. De ahora en adelante, si tienes alguna pregunta que no entiendas, puedes preguntarle a él, tu primo definitivamente te enseñará. Deberías poner tu mente en esto así es. El tío Shao también lo consoló rápidamente. Sí, Liulan, tú, no te preocupes demasiado. Eres tan inteligente y tan trabajador, el tío cree que definitivamente aprobarás el examen. Claro que puede. Shao Liulan contuvo su ira y atacó al tío Shao. El tío Shao es menos Jin y ya me jura. Sé que mi prima es increíble, así que no necesito que mi tío me dé una lección. HMPH, no estás hablando, dejaste en claro que me estás tomando el pelo, y eres bueno siendo barato, ¿qué más hay que decir? Después de que terminó de hablar, se dio la vuelta y se alejó enojado. El tío Shao lo persiguió apresuradamente y gritó Liulan. Rokuro. Shao Liulan lo ignoró y se fue pronto. La señora. Fang también ignoró al tío Shao y sonrió amable y amorosamente a Shao Yunyun. Su cerebro no es normal. Ya veo, le eres estúpido. Claude, no lo conozco en general. Qué evento tan feliz, deberíamos estar felices. El tío Shao acaba de escuchar. Punto Shao Yunyun sonrió y asintió. Kiao Shuang también sonrió y dijo. Es asunto suyo si no entiende, ¿quién tiene tiempo para prestarle atención? Nuestra familia tiene que darse prisa y prepararse, seguro que mucha gente llegará a la puerta para felicitaros estos días. Esta vez, nuestra familia tiene una doble felicidad, ¿no deberíamos también organizar el banquete adecuadamente? Sí, sí, sí. La señora. Fang asintió apresuradamente. Por supuesto que el banquete debe organizarse, pero también uno grande. Alguien vino a felicitarla, señora. Kiao, ha trabajado tan duro, mi madre no entiende estas cosas. No te preocupes, madre, podemos dejar estos asuntos a nuestros jóvenes. Reuniré a mi tercera cuñada y a Tao Tao, y a Likyu y los demás a ayudar, es fácil. Ahora eres la madre del maestro Xie Yuan y una persona mayor con un alto estatus. ¿Cómo podría un invitado tan común merecer ser recibido por ti? Deberían saludarte. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 725. Supe esto antes, porque fue al principio la señora. Fang llamó a Kiao Shuang, haciéndolo risa. Oh, ¿dónde pasó esto? ¿Qué? Entonces no estoy acostumbrado. Es exitoso, madre, en el futuro habrá más éxito que tu suerte aún está por llegar. La señora. Fang se rió. Está bien, todos somos iguales, tenemos la misma suerte. Gracias a ti, mi madre no tiene tanto miedo más. Kiao Shuang hizo su parte y sonrió dulcemente. No te preocupes, madre, arreglaré estos asuntos triviales. Shao Yun Yun vio hablar a su suegra y nuera, con ojos y labios gentiles, la esquina inconscientemente sonrió suavemente. Como esperaba Kiao Shuang, con el anuncio oficial de las buenas noticias del maestro y el público, Shao Yun Yun fue anunciado oficialmente como el nombre principal en el examen de ingreso del municipio, Hie Yuan. La casa grande se animó de inmediato. Innumerables personas vinieron a felicitarlo, y los ancianos del Izen y el clan incluso llevaron a Shao Yun Yun a abrir un salón ancestral y adorar a sus antepasados. Shao Ding Villaje nunca ha tenido un juren, y mucho menos Hie Yuan, Shao Yun Yun es uno de capítulo. Es la gloria de toda la aldea Shao Ding. Las personas que vinieron a felicitar y felicitar incluyeron gente del pueblo, parientes y amigos, algunos escuderos externos, el comerciante Qin, sin mencionar al joven director que representa a la familia Lezen, también como muchos escuderos ricos y forasteros, y también entregaron la invitación para visitar la intersección, y están familiarizados entre sí. Kiao Shuang siguió a la señora. Lezen a muchos banquetes, y ella conocía todo tipo de reglas básicas de etiqueta. Afortunadamente, ella estaba allí, con Yang Xiaoni y Tao Tao. También es una práctica para ellos. También hay sirvientas como Likyu, por lo que todo está en orden, y las reglas y la etiqueta son inapropiadas, lo que hace que muchos escuderos que originalmente no pensaban mucho en la familia Shao no puede dejar de corregirse a sí mismo su actitud, se volvió un poco más cortés. A pesar de que la familia Shao es solo una familia de granjeros, tienen muy buenos modales y buenos modales. Además, Shao Yun Yun es un joven que es aldeano y tiene un futuro brillante la fortuna de la familia Shao es obvia. Si no haces amigos en este momento, ¿cuánto esperarás? La mayoría de los invitados masculinos vinieron, y el sirviente anterior de Shao Yun Yun, Son Shi, también trajo y ayudó a Shao Sanlan y Xiao Qi a saludarlo. El pequeño director y el amigo simplemente se quedaron en la familia Shao temporalmente. Cuando llegaron los tres caballeros de la Academia Mingua y muchos estudiantes, Shao Yun Yun se comportó con calma y cortesía. Pero eso es todo, si hablas de lo cerca que eres o de lo mucho que admiras y respetas a tu esposo, está bien, todo está bien. Es suficiente que todos hablen educadamente y con calma. En su corazón, solo una persona con integridad política y talento como el señor. Yun es digna de respeto. Las academias son de conocimiento medio, y sus personalidades no son muy buenas, sin embargo, al final, los maestros y los estudiantes están en una relación, incluso si se incriminaron y patearon. Fuera de la Academia no quedaba nada, y no necesitaba romper esta capa de papel de la ventana. Al ver la actitud de Shao Yun Yun, los tres caballeros de la Academia se sintieron aliviados. Pensaron que iban a ser ridiculizados o acosados, pero no fue así. Esto hizo que ambos se sintieran aliviados y algo avergonzados y arrepentidos. ¿Lo sabía antes, por qué molestarse? No tenían cara de quedarse mucho tiempo, así que educadamente se despidieron y se fueron. El magistrado de Kiao también envió al maestro, e hizo un gran revuelo, dándole suficiente cara a Shao Yun Yun. Todos los familiares, amigos e invitados que asistieron fueron bien recibidos por la sala de la familia Shao, excepto 2. Capítulo 726. ¿Zao Gongzi realmente finge ser estúpido? La familia pertenece a la familia Shao. Todos en la familia Shao pensaron que era asombroso, ¿de dónde vino la familia Shao? Pensando que trajeron regalos a la puerta para felicitarlos, la familia Shao se tapó la nariz por su cara. Vinieron el hijo mayor de la familia Shao, Shao Guangyin, el ama de llaves y dos sirvientes. No sé cuál es el regalo, pero hay varias cajas de regalo bellamente empaquetadas. Sin embargo, cuando escuchó que era la familia Shao, la gran casa de la familia Shao cambió su rostro. La señora. Fang inmediatamente cambió de color y maldijo. ¿Qué? ¿Ustedes, la familia Shao, se atreven a venir a la puerta? Fuera de aquí. Shao Shanlan golpeó a Shao Guangyin en la cara hacia arriba. No ensucies nuestra casa, sal. Shao Guangyin estaba completamente atónito y preguntó avergonzado. ¿Cuándo te ofendió la familia Shao? Shao Juren, eres demasiado. Vamos. ¿Cómo puedes golpear a alguien sin decir una palabra? ¿Qué hay de malo en golpearte? Si no fuiste a tu casa, no tuviste tiempo, ¿qué piensas? ¿Cómo te atreves? Si llegas a la puerta, nos atreveremos a pelear. Shao Yunyun se burló con frialdad. ¿Zao Da Gongzi está fingiendo ser estúpido? Es bueno. Shao Guangyin estaba tan confundido que incluso estaba enojado. Sabía en su corazón que probablemente era lo que realmente sucedió, realmente no sé, si no no sé, vuelve a preguntar, Shao Yunyun lo interrumpió. Por favor. No nos dejes hacerlo. Frente a las miradas hostiles de todos en la gran casa de la familia Shao, lo apuñaló como un cuchillo, Zhao Guangyin no pudo esperar más y se fue avergonzado. En el vagón de regreso a casa, Zhao Guangyin preguntó al ama de llaves. ¿El segundo hijo volvió a hacer algo? El ama de llaves permaneció en silencio. La gran sala de la familia Shao obviamente estaba asustada y acobardada cuando comenzó. No se atrevió a pensar en contraatacar. Era como si supiera lo que estaba mal, y Zhao Guangyin no pudo evitar durar de que conocía la historia interna. El ama de llaves estaba un poco avergonzada. El hijo mayor es mejor, ¿por qué no le preguntas al segundo hijo? El ama de llaves, esta es la ama de llaves adjunta que Zhao Guangyin usa mucho entre semana, el que promovió, y su brazo, no lo mismo que las otras dos amas de casa. Por supuesto, él también fue condenado al ostracismo por esos dos, así que entre semana, a excepción de las cosas que ordenaba el hijo mayor, no le importaba nada más, y no le importaba hablar mucho de eso. Puede hablar sobre el asunto entre el maestro y el segundo hijo. Zhao Guangyin estaba osco. Tú lo dijiste. El ama de llaves suspiró y tuvo que decir las cosas con vacilación. El incidente de Zhang Jiakun fue un gran problema, pero afortunadamente se resolvió en el acto, lo que demuestra que Yang Xiaoni escapó rápidamente y ni siquiera peleó con Zhao Guanghua en persona, y Zhao Yunyun ahora es el maestro Xie Yuan. Él y Xiao Xuan eran tan fuertes para Yang Xiaoni que nadie se atrevió a difundir maliciosamente los rumores de Yang Xiaoni. De lo contrario, es muy difícil de decir después de todo, este tipo de cosas no se pueden encubrir, no importa cuál sea la verdad, las familias de las mujeres siempre tengan mala suerte, y siempre serán tan maliciosos cosas de perros rumores de especulaciones maliciosas. Pero Zhao Guangyin realmente no sabe nada de esto. Estaba ocupado administrando el negocio de la tienda y la granja, y no tenía tiempo para ocuparse de nada más, y el segundo hijo era dominante, y nadie se atrevía a decirle cosas tan vergonzosas. El corazón de Zhao Guangyin se congeló cuando lo escuchó y tembló. ¿Cómo, cómo pudo pasar esto? ¿Está loco? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo te atreves? Ya hay tres sirvientas en su casa, ¿no es eso suficiente? Incluso una nuera sería se atreve, ¿por qué no me lo dijiste antes? Zhao Guangyin estaba furioso. Dolor en la cara y pánico. Capítulo 727. ¿Cómo se atreve a hablar sobre el segundo hijo? Con razón todos en la familia Zhao lo miraron mal, con razón Zhao Saburo lo golpeó duro cuando subió, no es de extrañar que Zhao Juren fuera tan frío y grosero. Trató de mancillar a su nuera, lo cual es asombroso. Este tipo de cosas no pueden ser perdonadas fácilmente por nadie. Además, Zhao Yun conocía a Yuan en el medio, y su esposa Kiao Shi era la hija del Lord Kiao. Si era antes, es posible que el señor. Kiao no le haya prestado atención, pero ahora es diferente. La sangre de Zhao Guangyin estaba fría y su corazón casi dejó de latir. Incluso se sentía desesperanzado. Punto El ama de llaves sonrió irónicamente, inclinando la cabeza y sin atreverse a defenderse. ¿Cómo se atreve a hablar del segundo hijo? Segundo joven maestro nunca lo perdonará si lo sabe. Lo dijo antes, pero después del incidente, el segundo hijo lo llamó perro por el collar, y el segundo hijo lo avergonzó durante mucho tiempo. Después de mucho tiempo, el hijo mayor habló, y el segundo hijo se rindió. Luego, el hijo mayor le dijo que el segundo hijo tenía tal temperamento, que tenía que seguirlo, y que tenía que sacarlo de su corazón, de lo contrario podría tomar represalias incluso más agudo es por eso que no apareció cuando el segundo joven maestro lo estaba avergonzando al principio. El hijo mayor le aseguró que había sido agraviado y lo recompensó con cinco tiles de plata. Además de aceptar dinero como recompensa, dijo que lo que dijo el hijo mayor estaba bien, que lo hizo bien y que estaba bien, ¿qué más podía hacer? Él es sólo un ayudante de limpieza ¿puede decir que se siente agraviado e insatisfecho? Desde entonces, no importa lo que haga el segundo hijo, finge no saber aun que sepa, y cuando el hijo mayor le pregunta, hará todo lo posible por no hacer nada. Nunca dirá otra palabra. ¿Por qué? Diciendo eso, se convirtió en el segundo hijo en desahogar su ira. El hijo mayor es que deje que el segundo hijo se desahogue primero, y el segundo hijo tiene suficiente para desahogarse, y luego el hijo mayor dirá algo para que termine con todo esto. Las acciones del hijo mayor no son bien juzgadas por él como sirviente, cierto, pero no está dispuesto a ser objeto de desahogo. Basta con tener la sensación de estar ansioso y temblando todo el tiempo. Una vez más, no sabe cuántos años tendrá una corta vida. Pero esta vez las cosas son diferentes. Esta vez el segundo hijo ha causado demasiados problemas, y la gran casa de la familia Shao es tan intransigente y odiosa. Tuvo una mala corazonada. Si este asunto no se puede resolver adecuadamente, y si la familia Shao no puede ser perdonada, me temo que algo grande le sucederá a la familia Zhao. Zhao Guangyin está lleno de preocupación y ansiedad, su padre no estaba en casa en este momento, por lo que no tuvo más remedio que enviar a alguien a buscar a su padre para que regresara, mientras hacía todo lo posible por salvarlo. Aldea de Zhangjia, aldea de Zhangjia. El antepié de Zhang acababa de divorciarse y regresar a la casa de sus padres, cuando la noticia de que Shao Yunyun comprendía a Yuan vino del retropié. Aunque Shao Yunyun esté la casa grande, el dueño de la tercera casa es un hermano. Esta casa grande come carne, y la segunda casa y la tercera casa se pueden dividir. Después de todo, no me preocuparé por la comida y la ropa. El señor Zhang se quedó estupefacto de repente. La familia Zhang son todos estúpidos. La señora Zhang estaba furiosa, se golpeó los muslos y gritó, acosando a la gente. Esta familia Shao está acosando a la gente. Al ver que están desarrollados, desprecian a la gente y hacen que nuestra hija regrese de tomarme un descanso. ¿Cómo puede ser tan barato? Capítulo 728. La señora Zhang quiere volver está usado, después de tantos años de casada, y de haber dado a luz un hijo y una hija, tengo que preguntar gente para sacarlos de la casa, dime, ¿de qué te sirve? Zhangjia al escuchar las lágrimas comenzaron a caer, y sollozó suavemente. No se atrevía a llorar frente a su madre, cuanto más lloraba, más la regañaba e incluso la golpeaba. Zhangjia también se olvidó del miedo de ser atrapado y golpeado por los hermanos Shao, y dijo. Así es, la familia Shao es tan abominable, y la segunda hermana se divorció en esta coyuntura. Creo que fue intencional. ¿Por qué nuestra familia debería sufrir esta pérdida? Pase lo que pase, la segunda hermana dio a luz a su nieto mayor y a su nieta mayor en la segunda habitación de la familia Shao. Madre, enviemos a la segunda hermana de regreso a la casa de Shao. La familia de Shao es próspera, envíala de regreso a la casa de Shao y no tendrás que preocuparte por eso en el futuro no hay beneficio. ¿De qué sirve ella en casa, incluso si ayuda con algunas tareas domésticas? Sin dinero otra vez. La señora. Zhang quería regresar, su hijo y su hija, y su esposo. Incluso si recurría a su familia, tenía que admitir que su vida en la casa de su marido era mucho mejor que la de su familia. Aunque su suegra la regaña muchas veces. La señora. Zhang originalmente quiso decir esto, pero después de escuchar lo que dijo su hijo, se sintió cada vez más en lo cierto. Sí, no es tan barato. Segunda niña, vámonos, vamos. Iré a Shao ve a casa. Si tu viciosa suegra se niega a dejarte ir, por favor suplica a Shao Erlan, por favor ten un par de hijos. Ese par de niños nació de tu vientre, por lo que deberían estar frente a ti y escuchando. Para ti, ¿verdad? Incluso si no pueden controlarlo, es demasiado inútil. ¿Qué haces entre semana? El señor. Zhang bajó la cabeza y no se atrevió a decirle una palabra. De hecho, les enseñó a sus dos hijos a estar cerca de su tío y a ser amables con su tío. Sin embargo, los dos niños ni siquiera vieron a su tío algunas veces, así que no lo hicieron. ¿Escucharla en absoluto qué puede hacer ella? Su suegra la hacía trabajar todo el día y no tenía mucho tiempo para cuidar a sus hijos. El anciano Zhang escuchaba a su suegra, Lau hablando a un lado y permaneció en silencio. En este momento, dijo, ¿cuál es la prisa? ¿Qué vas a hacer en este momento? Espera. Vamos a pedir ayuda a Lizen y a los ancianos del clan en dos días. Hay un viejo dicho que dice que es mejor demoler un templo que una familia, además, la niña aún es muy pequeña, la segunda niña nunca ha hecho nada malo antes, Lizen lo harán ayuda a la señora. Zhang lo pensó y pensó que tenía sentido, así que estuvo de acuerdo. Capítulo dos días después, el señor. Zhang fue a buscar a Lizen y clan Lau Guis, las cosas salieron mejor de lo que esperaba. Li estaba esperando ayuda. Persuadir y no persuadir, esto también es una cuestión de acumular yin y virtud. Además, Xiao Huren, quien obtuvo el primer nombre en el examen, es principalmente un funcionario y tiene un suegro oficial que está en la burocracia. ¿Cómo podemos llevarnos bien? La señora. Zhang todavía regresa con la familia Xiao. La familia Zhang también tiene parientes decentes. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, en este día, Lizen y otros en la aldea Zhang Jia llevaron al clan Zhang a la aldea Shang Shaodin. Lizen y los dos ancianos del clan discutieron lo que sucedió antes de partir. Deberíamos enviar a la señora. Zhang de regreso a la segunda habitación de la familia Xiao primero, o ir a la gran sala de la familia Xiao para felicitar al señor. ¿Hie Yuan? Finalmente, llegamos a un acuerdo, ¿por qué no vamos primero a felicitar al señor? ¿Hie Yuan? Hay un dicho que dice que las personas que no sonríen cuando extienden sus manos, y aquellos que tienen una pequeña relación con parientes y amigos, irán a la gran sala de la familia Xiao para salud a la familia de Zhang y es la familia de un pariente, así que, por supuesto, pueden ir. Felicidades primero, el maestro Xie Yuan no puede evitar aceptar su amabilidad, ¿verdad? Mientras el maestro Xie Yuan los aceptara para felicitarlos, ¿no significaría que aceptó a la familia Zhang? Capítulo 729. El señor. Zhang puede guardar rencor por esto? Decir cosas buenas, persuadir a la señora. Zhang be Xiaofu baja para acompañarlo, deja que la familia Zhang se disculpe, ¿puede la segunda habitación de la familia Xiao no aceptar a Zhang? La señora. Zhang originalmente se negó a disculparse, pero el señor. Zhang la reprendió y estuvo de acuerdo. La familia Zhang tuvo mala suerte en este asunto, y fue una coincidencia que Xiao Erlang fuera atrapado directamente. Aunque la señora. Zhang estaba reacia, no dijo nada cuando vio que el anciano estaba de acuerdo. Cuando la aldea de Zhang Jia y el grupo llegaron a la aldea de Xiao Ting, fueron a la casa grande de Xiao. Dio la casualidad de que en los últimos días, la gran sala de la familia Xiao ya había venido a visitar y felicitar, así que cuando llegó la aldea de Zhang Jia y su grupo, no había nada más en la gran sala de la familia Xiao los invitados están allí. Al ver que había casi 20 personas en este grupo, Zhang Xi, quien estaba a cargo de abrir la puerta, se sobresaltó y se apresuró a informar. La señora Fang, el tío Xiao, Yun Yun Xiao, etc. Se acercaron y vieron que eran personas del pueblo de Zhang Jia. Zhang dicen, los ancianos del clan de la aldea Zhang Jia y otros Chong Fang sonrientes felicitaciones y felicitaciones. La señora Fang, el tío Xiao y Yun Yun respondieron educadamente. El tío Xiao invitó apresuradamente a la gente al patio con una sonrisa. La señora. Fang se detuvo, espera. Miró a la señora. Zhang y se burló. Esta familia no puede entrar, nuestra familia no es bienvenida. Este tipo de mujer venenosa no es sucio. La tierra de nuestra familia. La señora. Fang odiaba a la señora. Zhang al principio, pero la señora. Zhang, como su propia madre, le hizo cosas tan crueles a su hijo, y más tarde fue arrestado por la señora. Ugg, esos ojos llenos de resentimiento miraron a Xiao Yun Yun y Xiao Xiaoki, llamándolos entrometidos. Regañarlos por causar su muerte. Fang Shi puede guardar rencor por esto. Es solo que la señora. Zhang fue despedida en ese momento, la ira de la señora. Zhang regresó y replicó que merecía culpar a otros por derribarlo. En este momento, la familia Zhang y la familia Zhang se arrepintieron y querían venir a adular, con qué están soñando. La señora. Zhang estaba molesta. Después de todo, somos parientes, no tenemos parientes tan viciosos en nuestra familia, y la señora. Zhang tiene divorciado. Todos ustedes aceptaron la carta de divorcio, no deberían olvidar. Nuestra familia no tiene nada que ver con su familia. Tú. ¿Qué eres? Oh, todavía me estás mirando, todavía me estás mirando tan ferozmente. ¿Qué pasa? ¿Quieres enloquecer con mi casa? Xiao Yun Yun también dijo. Mi madre tiene razón, esta familia tiene un mal comportamiento y un corazón vicioso. Además, las dos familias no tienen nada que ver entre sí. Nuestra familia no es bienvenida, por favor regrese. De por supuesto, Li Zheng y otros son bienvenidos a esto, el anciano Zhang también estaba enojado, apenas manteniendo una sonrisa en su rostro. Xiao Juren, vinimos aquí para felicitarte sinceramente, mi hija ha estado en el pasado. Tu cuñada, eres una erudita. ¿No es esto una cortesía? ¿Por qué no es una cortesía? Zhang se burló. ¿Sé que eres malvado y todavía te asocias? También cuñada. Ya no. Si todos aprendemos unos de otros así, entonces los bribones, pícados y bastardos vienen a felicitarnos, y tenemos que abrir la puerta para hacer amigos. Eso es ignorar la etiqueta y arruinar el nombre de un erudito. Xiao Xuan estaba muy animado a un lado. Lo que dijo mamá realmente tiene sentido exclamación de cierre. Yang Xiaomi asintió de inmediato. Así es. Especialmente correcto. Zhang Li Zheng se miraron, avergonzados. Nunca esperé que esto sucediera. Zhang Li Zheng sonrió apresuradamente y dijo. Oh, la señora. Zhang también estuvo confundida y confundida por un tiempo, esta santa también dijo que cometió un error y lo corrigió, así que debería darle una oportunidad. De todos modos, a ella le ha ido bien en su familia Xiao durante tantos años, dando a luz a sus hijos, honrando a sus suegros, cuidando a su esposo y administrando las tareas del hogar. No hay crédito ni trabajo duro recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 730. ¿Se negó a entrar qué tal si entramos a la habitación y hablamos despacio? Para ser honesto, estamos aquí hoy para felicitarnos y para la señora. Zhang es una pena que una buena familia se haya separado así de Erlan. Después de todo, el niño aún es tan pequeño y la familia Zhang no es pecadora. ¿O sí? Xiao el tío era de buen corazón y bondadoso, y no podía soportar ver a la familia Zhang venir a suplicar misericordia y rendición. Al escuchar a Zhang Lizen decir esto nuevamente, sintió un poco de pena. Se apresuró a invitar a todos a la casa. Sí, sí, he estado viendo esto por un tiempo, y no puedo decir una oración o una oración. ¿Será mejor que entre a la casa y hable sobre Itoye? Bien, bien, hermano, podemos estar tranquilos. La familia Zhang no puede entrar. Dice con una cara oscura. Mi familia ha logrado entender a Yuan desde la nube. La reputación limpia de nuestra familia no puede ser arruinada por esas personas. No solo la familia Zhang, sino también personas como la familia Zhang no son bienvenidos. Xiao Yunyun. Mi madre dijo lo que yo quería decir. Zhang Lizen, compañeros del clan, por favor Zhang Lizen y otros estaban un poco confundidos y miraron inconscientemente al tío Xiao. El tío Xiao se molestó un poco cuando vio que su esposa y sus hijos estaban tomando su propio rostro, Yunyun es muy prometedor, pero no puedo evitar reconocer a mis padres, incluso si las dos familias no son parientes, ingrese que hay de malo en sentarse y hablar. Viejo, ¿quieres darles una buena cara? Si arruinaste la reputación de Yunyun, ¿serías feliz? La señora Zhang no pudo evitar saltar sobre sus pies. El izquierdo es vicioso y el derecho es vicioso, creo que eres vicioso. Creo tu familia no está tranquila. Acabamos de divorciarnos los dos. La niña giró la cabeza y le contó a la gente sobre las noticias de la familia de 5 años de tu familia. No es que estén demasiado desarrollados para que no les guste nuestra familia. Amables, muchachos. Ya que están tan disgustados, no se casen en primer lugar. Después de casarse y criar hijos para su familia Xiao, y haber sido un toro y un caballo para tu familia durante tantos años, no lo quieres si no lo quieres, ¿cómo puede ser tan barato? Nuestra segunda niña solía ser una buena persona, si no fuera por la imposibilidad de tu familia, ¿cómo podría ella hacer eso? ¿No es una hermana que solo quiere cuidar de su propio hermano menor? ¿Esto está mal? ¿Esto está mal por qué? ¿Por qué no? Te lo permites. ¿Por qué? ¿Crees que ella está dispuesta a obligar a una buena chica a hacer tal cosa? Ella tampoco lo quiere. Todo es tu culpa. ¿Es fácil para mí criar a una niña así? ¿No puedo dársela a la familia Xiao por nada? ¿Qué pasa si ella ayuda a un grupo de hermanos menores de sus padres? ¿Por qué son tan desagradables? No hay explicación para esto, no se puede terminar. Es cierto que nuestra familia Zan no puede ser intimidada. Todos. Punto. Yang Xiaoni enderezó los ojos y dijo tontamente. Pero, no tienes razón. Esta, la segunda cuñada, ah, eso no está bien, señora. Zan, ella era la nuera de la segunda habitación, no nosotros. Familia, ¿por qué se quejan con nosotros? Además, nunca he visto a ninguna suegra tratar a su hijo de manera tan despiadada. ¿Es todo blanco y negro? Entonces la gente de tu familia también es aterradora. Kiaoshuan, HMPH, conozco a Yuan por mi esposo y no tengo nada que ver con la noticia fue anunciada por alguien del condado, no por nosotros. Es la última palabra. Además, no tiene nada que ver con el hecho de que la señora. Zan fue suspendida por no hacer ningún asunto humano, y el condado anunció que sería elegido como un suegro. Capítulo 731. No se lo merecen mi familia está aquí para regañar a mi madre. Si te permiten entrar hoy a nuestra casa, los que somos juniors no tendremos cara. Yang Xiaoni. Así es. Todos. Punto. La señora. Zan tarareó fuertemente y miró sus dos nueras con orgullo y satisfacción. Hoy es diferente a lo que era, su anciana esposa también está protegida, si alguien quiere acosarla, no hay manera. La señora. Zan se estaba muriendo de ira. Tú, tú, Zan y se miraron, suspiraron en secreto, su rostro un poco feo, mirando a la anciana Zan con enojo. No deberías creerle a esta anciana, ella puede enseñar a niños como Zan Dabao y las hermanas Zan, ¿qué puede ser bueno? No deberían haberle prometido a su familia que harían las paces con la familia Xiao en su nombre. Es un paso en falso y vergonzoso. Xiao Xuan simplemente les pidió a las personas que fueran a la segunda casa en silencio y dijo que la familia Zan pensó que podrían hacer una fortuna con la casa grande de la familia Xiao y que obtendrían más dinero para la familia Zan en el futuro, por lo que la familia Zan nuevamente quería enviar a la señora. Zan de regreso, pero tenía miedo de que la segunda habitación no estuviera de acuerdo, así que fui primero a la habitación grande y quería pedirle a la habitación grande que estuviera de acuerdo, y luego dejar la gran sala se adelanta y obliga a la segunda sala a estar de acuerdo. La señora. Niu solía estar molesta, pero ahora lo odia. Dedicada a robar las cosas de la familia de Ruth para la familia de sus padres, el señor. Zan incluso puede dañar a su propio hijo. Niu. Después de escuchar eso, la familia Zan todavía quiere que la casa grande suprima y obligue a la segunda casa. ¿Por qué? La familia de Niu estaba furiosa, y él vino a matarlo violentamente, regañó a la familia Zan y a la familia de Zan. Deja que la familia Zan muera, no te avergüences. Incluso si Xiao Erlang no se casa en el futuro, nunca querrá comer cosas como las de Zan. La señora. Zan no pudo evitar hablar con la señora. Niu, y casi se pelea de nuevo. Zan Lizen tenía dolor de cabeza y no podía quedarse más tiempo, apenas manteniendo su dignidad con Xiao Yunyun al despedirse, Qian se llevó a la familia Zan. El señor. Niu hizo un puchero unas pocas palabras más tarde, y luego regresó enojado. Finalmente se hizo el silencio, y todos en la familia Xiao suspiraron aliviados. Este miembro de la familia es poco razonable y ruidoso, y el ruido es realmente incómodo. El tío Xiao no estuvo de acuerdo un poco y suspiró con seriedad. Yunyun, es correcto que entiendas a Yuan, pero aún tienes que ser amable con los aldeanos, no podemos olvidar si tienes algo que decir, no puedes usar el poder para intimidar a otros. ¿Con qué ojos ves a mi hijo intimidando a otros? Me pregunto por qué este anciano se está volviendo más y más confundido. Una mujer venenosa como la de Zan, ¿es posible que nuestra familia todavía sea tratada como un pariente? No es bueno que la familia Zan enseñe a una mujer tan venenosa y un desperdicio como Zan Dabao. Entonces la anciana muerta sigue regañando a la gente, y la anciana tiene que sufrir y saludarla con una sonrisa. ¿Qué tipo de personas son dignas de de qué tonterías estás hablando? Padre, Xiao Yunyun también estaba un poco indefenso. Ahora solo soy un Hieyuan, ni siquiera un funcionario de poca monta. Si dices que olvides tus raíces, es realmente demasiado antes. No sé cuántas personas están celosas de mí, esperando a mis espaldas para detectar mi culpa. Nuestra familia no puede tocar a esas personas y cosas en absoluto. La familia Zan y la familia Zao no deben tocarlo. ¿Quién sabe cuáles son sus corazones? Si eres de buen corazón, simplemente puedes ignorarlo, y en el futuro, mientras tenga algo que ver conmigo, no te preocupes por eso. La señora Zan lo consoló. No te preocupes, Duaner, estoy aquí con tu madre. No permito que nadie en esta familia se meta. Quien se atreva a arruinar tu reputación, quien se atreva a implicarte de mala manera, no te lo perdonaré. Capítulo 732. El señor. Kiao no es bienvenido Xiao Yunyun sintió calor y asintió. Madre molesta. El señor. Fang sonrió. No te molestes, no te molestes, ¿qué es esto? El tío Xiao sintió que estaba excluido, y se sintió un poco triste y triste. Poco emocionado decepcionado. Se sentía un poco agraviado, como padre, aún podía pensar en hacerle daño a su propio hijo. También espera el bienestar de la nube y el bienestar de todos en esta familia. La nube ahora está en el medio, mas hay que ser humilde, de lo contrario la gente lo dirá. ¿Suenan bien estas palabras? La familia Zan es demasiado, pero lo que dijo Zan Lizen no es del todo irrazonable. Los dos niños aún son pequeños, y la familia Zan no tiene otras desventajas excepto por estar demasiado unida a la familia de sus padres, y esta es la primera ofensa otra vez. Cuando regresó, obviamente sabía que estaba equivocado. Que ella prometa no volver a hacer esto en el futuro, y que haga un buen cambio. ¿Por qué debe ser tan cruel? ¿Realmente espera que todos estén bien, y L como es que nadie lo entiende? El tío Xiao se sintió un poco desconsolado. No sabía que Xiao Yunyun nunca quiso ser un buen hombre. Cuando llega el momento de ser duro, él no lo deja tomar una pulgada. Zhang Jiajia tiene malas intenciones y objetivos impuros. Se acordó el día de un banquete para celebrar, y la familia Xiao estaba ocupada. En términos generales, al menos 50 mesas deben estar preparadas para este banquete. Hay que invitar a todos los escuderos que han venido de visita, hay que invitar a los profesores y alumnos de la academia, así como a familiares, amigos y aldeanos, me temo que 50 las mesas no son suficientes, y se añaden 10 más. Cuatro días después, Xiao Yunyun escribió una publicación y pidió a Xiao Dong Xiaoqi que ayudaran a entregarla. El pueblo y los familiares no tienen que ser tan comprensivos. Xiao Yunyun del gobierno del condado fue a decírselo personalmente, pero no lo invitó. Significa que había demasiada gente ese día, y si aparecía el magistrado del condado, todos estarían rígidos y rígidos, y no mostrarían alegría ni risa, por lo que volvería. Y conozca a Xiao Xuan. Venga de la sede del condado y luego entretenga a la familia yo he solo el señor. Xiao fue muy útil después de escuchar esto, y elogió a Xiao Yunyun por su reflexivo pensamiento con una sonrisa. Las condiciones locales en el campo no son muy buenas, y él realmente no quería ir allí. También tenía miedo de que si Xiao Yunyun no iba, se sentiría deteccionado y perdido, y estaba luchando. ¿Quién diría que Xiao Yunyun era tan sensible? Toma la iniciativa de mencionar esto. Este yerno es muy cariñoso. Como todos saben, Xiao Yunyun no quiere que él aparezca en su casa para nada. Una vez que haya fijado una fecha y enviado una invitación, es hora de prepararse. Es muy conveniente contar con la ayuda de los aldeanos. Lo decían también los chefs que elaboraban los platos del banquete. Son los platos, porque hace demasiado calor para guardarlos, así que tengo que comprar platos frescos el mismo día. Los banquetes rurales no son tan especiales, y 8 cuencos son suficientes. No es fácil comprar carne, así que simplemente compré 2 cerdos grandes y gordos, que fueron sacrificados temprano en la mañana, muy frescos. 2 cerdos, 60 pollos y 60 patos, hay champiñones y hongos frescos en el cobertizo de champiñones, y hay muchas verduras frescas en varios huertos, que se compran directamente a los aldeanos. Puedes. Con una comida así, el día está esperando. Quién sabe si la familia Zhao ha vuelto. Esta vez fueron la señora. Zhao y Sunu era mayor, la familia Quan. Todavía llegó a la puerta con la excusa de felicitaciones. Aunque la señora. Zhao tenía una sonrisa en su rostro, su desdén interior por un compatriota era claramente desbordante, lo que hacía que fuera incómodo escuchar cuando hablaba. Capítulo 733. Cuando no han visto el mundo Shu Shi sigue en confinamiento, este asunto tiene algo que hacer con Yang Shi y Aoli, Fang Shi no dejó que apareciera Yang Shi y Aoli, por lo que tomó a Kiao Shuang, Tao Tao y Likyu, etc. Y aún así se negó a dejar que la suegra de la señora. Zhao entrara por la puerta. El señor. Fang se quejaba en su corazón de que la familia Zhao quería ser hermosa, pensando que algunas mujeres lo harían afable. Soñando también. No hay tal cosa como hablar. En cuanto a las varias cajas de regalo grandes, delicadas y apiladas que fueron presentadas por los sirvientes de la familia Zhao, la señora. Fang ni siquiera les echó un vistazo. ¿Cuándo no han visto el mundo? Los regalos del señor. Lezen y el señor. Shi son mucho mejores que esto. ¿Qué cosas buenas nunca han visto antes? Me temo que incluso la familia Zhao no lo tiene. Ver las expresiones en los rostros de estas dos mujeres, nunca has visto algo tan bueno, así que date prisa y gracias, lo cual es realmente repugnante. La señora. Quan Shao hizo todo lo posible por calmarse y reír con ella. Señora. Fang, somos muy sinceros al venir a felicitarnos, hay un dicho que es mejor resolver un enemigo que atar, si tenemos alguna palabra, sentémonos y pasemos un buen rato. ¿Podemos hablar de eso? La señora. Fang tiene algunos requisitos, pero está bien decirlo. Kiao Shuang. No hay nada que decir. El camino es diferente, no es el uno para el otro, vuelvan los dos por favor. Señora. Shao Wu, somos muy sinceros, lo mismo sucedió en ¿Puedes hablar de tu familia? La señora. Quan Shao se quedó sin palabras inconscientemente, cuando reaccionó y quiso decir algo, pero descubrió que no podía hablar. No podía decir que le pasó lo mismo a su familia. O la fuerza de los dos lados es similar, y lucharán sin cesar, o un lado aplastará al otro lado, de modo que el otro lado tenga que resistir. La señora. Shao frunció el ceño levemente. Señora. Fang, hablemos de eso, ese niño de mi familia siempre ha sido muy sensato, además de los perros secuaces y la bondad inquieta que hay debajo. Un montón de amigos y familiares instigaron e instigaron semejante estupidez. Afortunadamente, no tuvo consecuencias irreversibles. De lo contrario, no nos atreveríamos a llegar a la puerta su hermano mayor y yo le hemos enseñado una lección a ese niño, y nunca se atreverá a perder el tiempo en el futuro. Hoy, vinimos especialmente a disculparnos y también le pedimos a la señora. Fang que considere que todos son del condado de Esan, así que detengamos este asunto. Si la señora. Fang tiene algún requisito, también puede decirlo sin rodeos, siempre que la familia Shao pueda hacerlo, lo haré. La señora. Shao se sintió extremadamente agraviada cambiado al pasado, una anciana campesina como la señora. Fang ni siquiera puede entrecerrar los ojos, así que ¿cómo podría disculparse en voz tan baja? Pero, ¿quién le diría al hijo de alguien que tenga grandes perspectivas y las suyas propias? ¿Mi hijo causará problemas? Esta vez, incluso si no quiere agachar la cabeza, tiene que admitirlo. La señora. Quan Shao dijo apresuradamente con una sonrisa. Jinzi, propiedad, o algo más, la señora. Fang dijo que estaba bien el señor. Fang se burló, vete. A nuestra familia no le falta dinero ni tierras, y no le haremos daño a nuestra familia por tales cosas, así que no tiene que perder el tiempo. Date prisa, no ensucies mi casa. La señora. Shao reprimió su ira y dijo, señora. Fang, permítame tomarme la libertad de decirle que no acepta disculpas ni compensación. ¿Qué va a hacer? Interrogación de cierre con respecto a la actitud de la familia Shao, dijo que no es necesario exponer el asunto tan a la ligera. La señora. Shao no lo cree en absoluto. ¿Dónde le diría el señor? Fang. ¿Qué piensas? Señora. Shao. No sé que Aoshuan luego dijo. Sabes que es tu Shao problema de familia, no tenemos obligación de despejar tus dudas. Madre, no hablemos con ellos, vuelve. Bien. Capítulo 734. Yang Xiaomi tiene suerte la señora. Fang la saludó y trajo a su nuera e hija a la casa. En la yarda. La animada escena fuera del patio de la casa grande de la familia Shao ha atraído a muchos aldeanos no lejos y cerca para ver el animado evento, hablando y señalando. Es mejor bloquear este tipo de cosas. Como no se puede ocultar, es mejor dejar la verdad clara y clara, y cortar por completo la especulación y la especulación de aquellos que tener malas intenciones habitación. Entonces todos en el pueblo lo saben. Hablando de eso, Yang Xiaomi también tiene suerte. Dio la casualidad de que Shao Yunyun ganó el primer nombre Yeyuan en el examen cuando tuvo este incidente. El nombre de este Yeyuan es suficiente para reprimir a todos los espíritus malignos y monstruos. La gente en la gran sala de la familia Shao no tiene muy buen humor y nadie se atreve a meterse en problemas. De lo contrario, aunque este asunto se aclare en público, no se puede decir que nadie dirá. ¿Por qué no le pasa a ella? Se ve que ella tiene un problema. No es seguro crecer así, y no es de extrañar que provoque tales cosas, y así sucesivamente. Hoy es completamente diferente. Sabiendo que esta es la suegra y la nuera de la familia Shao, todos los aldeanos culparon a la familia Shao. Esta familia Shao ha hecho muchas cosas debido a su dinero y maldad, e incluso la familia del maestro Xieyuan se atreve a provocarlos, así que merecen mala suerte. Si no le enseñas bien a tu hijo, te lo mereces. No, a este tipo de personas se les debería haber dado una lección a... ¿Y la puerta de la cara? Eh. Punto. La suegra y la nuera de Shao escucharon algo vagamente, por lo que estaban tan molestas que no pudieron quedarse más tiempo y se fueron avergonzadas. Shao Guangyin estaba esperando ansiosamente en casa. Tan pronto como su madre y su nuera regresaron, se apresuró a preguntar. La señora. Shao dijo enojada. No me pidas que vaya a este tipo de cosas en el futuro, me enviarán a la puerta para ser humillado cuando viva mucho tiempo. Tiempo, eres un hijo, no una madre para compartir las preocupaciones, pero déjame enviarlo a otros para intimidar, ¿como qué? El corazón de Shao Guangyin se hundió, y miró su esposa. La señora. Quan Shao sonrió amargamente. Mi madre y yo ni siquiera podíamos entrar por la puerta del patio de la familia Shao, y la familia Shao no podía entrar en el aceite y la sal, y en los obsequios no se recolectaron. La señora. Shao se burló. Olvidémonos de esto. Creo que solo están fanfarroneando. No son funcionarios. Si pueden convertirse en funcionarios en el futuro y qué tan grandes pueden ser son dos preguntas. ¿De qué tienes miedo? No dejes que Guangyir salga por un tiempo, quien sabe si la familia Shao jugará una mala pasada y conspirará para matar a Guangyir. Shao Guangyin de repente se sintió un poco cansado y con frío. No es más dulce que su hermano menor, y su madre siempre ha amado más a su hermano menor, pero él no esperaba que su madre aún protegiera a su hermano menor de una manera tan seria. Asunto. Encerrarlo en casa no es dejarlo pensar a puerta cerrada, sino temer que sea calculado por la familia Shao. ¿La familia de Shao tiene un cálculo? Ese suegro de Shao Yunyun es el magistrado de Kiao. Madre se olvidó del magistrado del condado Kiao, este asunto, no me menciones a ese desvergonzado magistrado. Señora. Shao Jinere estaba lleno de fuego, y escucharlo mencionar al magistrado del condado Kiao agregó combustible al fuego. Ese perro oficial ha corrompido tanto dinero de nuestra familia. Si se atreve a hacer algo, no me culpe por el pescado y la red. Madre, el asunto de la plata es infundado e infundado. Él puede negarlo. No cause problemas. Señora. Shao se quedó atónita por un momento y regañó sus mangas con ira. Vamos. Vamos, no seas una monstruosidad frente a mí. Shao Guan Yin suspiró por dentro y se inclinó en silencio. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 735. Shao Guan Yin tuvo que planear lo peor cuando regresó a su patio, Shao Guan Yin se alejó, dejando solo a su esposa para hablar. Empacas dos o tres cajas de nuestros objetos de valor y dinero, y envías a alguien para que lo envíe tranquilamente de regreso a la casa de tu madre para esconderlo. Recuerda, nadie puede contarnos sobre no solo eso, también encontraría la manera de retirar algunos billetes del público y almacenarlos por separado. La señora. Juan Shao se quedó desconcertada por un momento. ¿Es esto, esto es serio? Es difícil decirlo, Shao Guan Yin suspiró. Si la familia Shao vino a buscar fallas, sería mejor, que se enojen, no acompañemos ni paguemos el dinero, este asunto está casi terminado. Pero la familia Shao no ha hecho ningún movimiento hasta ahora. Pero su actitud hacia nuestra familia es dura y clara. Me temo que no haré las paces. La señora. Juan Shao también estaba un poco nerviosa por lo que dijo, y no pudo evitar decir, mi hermana no está relacionada con la señorita Kiao. La señora Kiao solía tener una muy buena relación. ¿Quieres invitar a tu madre y hermana a Kiao Fu? Si la señora. Kiao y la señorita. Kiao se presentan para hacer las paces, ¿dará cara la familia Shao? Shao Guan Yin se conmovió en su corazón. Aunque no estaba muy seguro, podía intentarlo. Así que estuvo de acuerdo. Inesperadamente, la madre y la hija de la señora. Shao ni siquiera pudieron entregar las invitaciones del patio trasero de Kiao. En resumen, no ya no puedo ver a la señora. Kiao ya Kiao Wei. Ahora, Zhao Guan Yin tiene que hacer planes para lo peor. En la gran sala de la familia Shao, el el banquete es muy va a ser muy animado, y ha estado animado durante dos días. Todavía hay gente que viene a comer a la aldea de Zhang Jia, pero la familia Zhang finalmente no vino. La familia Zhao no volvió. ¿Qué tan bueno sería conocerse tanto antes? Primero tienes que llegar a una broma. Eche un vistazo a Zhang Jia Villaje, Zhang Liang y su esposa no se atrevieron a venir, pero muchos otros miembros de la familia Yang en el pueblo vinieron. Ahora Zhang Liang y su esposa se han convertido en una broma en el pueblo desesperado, no tenía la cara para salir al encuentro de la gente. Después del banquete de bodas, la familia Shao finalmente recuperó su calma diaria y Shao Yun Yun tuvo que continuar preparándose para la próxima primavera. La señora Zhang dirigió a Yang Xiaoli, Kiao Shuang, Tao Tao, etc. Y tuvo tiempo de clasificar los diversos obsequios que recibió antes y después. Kiao Shuang vio que había demasiadas cosas, por lo que hizo dos folletos para registrar varios objetos en diferentes categorías y luego los almacenó en el almacén por categoría, para que pudieran ser fácil de comprobar y encontrar en el futuro. La señora Fan pensó que era una buena idea, pero Kiao Shuang era la única mujer alfabetizada de la familia, así que la señora Fan simplemente dejó que Kiao Shuang se encargara de todo. Solo la cantidad de plata de felicitación recibida asciende a 2300 tiles, y también hay muchos obsequios, como ropa, joyas, té, juegos de té, especias, caligrafía y pintura, piedras de entintar, pisa papeles, piezas de estudio, jarrones de jade, abánicos, biombos y más. La señora Fan estaba encantada de verlo, pero no lo entendía del todo, así que le pidió a Kiao Shuang que eligiera algunos y los compartiera con la familia, haciendo felices a todos, y el resto, al almacén. Kiao Shuang eligió seis prendas de vestir, tres o cuatro piezas de joyería para cada miembro femenino de la familia y tres o cuatro piezas de decoración en cada casa. Shao Sanlan, Xiaoki, Tao Tao y Shao Junbian tienen cada uno un conjunto de cuatro tesoros del estudio. Madre, ¿cómo se ve así? Dejo las otras cosas primero. Para el año nuevo o el cumpleaños de alguien, si mi madre quiere algo para alguien, puedo quitárselo. El almacén. Solo tómalo. Si tienes algo, solo anótalo en el folleto. Cuando se completó la nueva casa, la casa de todos estaba llena de muebles nuevos, incluso el juego de té era un juego completo, y todo no faltaba. La señora Fan estaba muy feliz y elogió a Kiao Shuang por hacer lo correcto.